Joila no quiere compartir con tu abuelita Joila, mi hijita, regálame un pedacito de esa galleta que se ve rica No te voy a dar nada, abuelita, como siempre, todo es golosa Todo lo que yo como lo quieres probar Ay, Joila, mija, yo solo quería probarla porque se ve rica Pero tranquila, mija, no te preocupes, mi hijita Que no te voy a dar nada, abuelita, ¡y punto! Mamá, quería probar un rico dulce, mira que te compré Mamá, ¿y a mí que me compraste? Joila, esa caja de dulces era para ti Pero como vi el mal comportamiento que tuviste con tu abuelita, por eso se la di a ella ¿Ustedes creen que la madre de Joila hizo lo correcto?